¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Señor Jesús ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Seguramente no en el McDonald's, preso o drogado ¿Dónde un pasillo en mi corazón valería sin rumbo, sin dirección? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrando por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Gracias